Conozca las noticias más importantes de este 26 de julio, a continuación en Noticiero LPG. La desaparición de personas en El Salvador ha aumentado un 28.2% durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos publicados por el proyecto regional InfoSegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su más reciente informe sobre El Salvador. Entre enero y marzo de este año, fueron reportadas 132 personas desaparecidas, un aumento de 29 casos en comparación a los 103 que hubo el año pasado, de acuerdo a cifras brindadas por la Policía Nacional Civil. El informe también recoge cifras sobre la reducción de homicidios y feminicidios en el país, que mostraron una baja del 82.2% con respecto al primer trimestre del año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó la detención de 3.185 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de junio, siendo esta la cifra más baja en lo que va del año. La disminución en la cifra de detenciones coincide con el inicio de la aplicación de nuevas medidas migratorias por parte de la administración de Joe Biden, que desde el pasado 12 de mayo también cesó la aplicación del Título 42. Esta medida permitía expulsar a migrantes en la frontera sur tan pronto como fueran capturados, debido a consideraciones de salud por la pandemia de COVID-19. De los 3.185 salvadoreños detenidos, 1.516 son adultos no acompañados, 1.212 son grupos familiares, 456 son menores de edad no acompañados y uno acompañado. El Ministerio de Trabajo emprenderá una consulta con sindicatos y empleados para reformar el Código de Trabajo. Rolando Castro, ministro de Trabajo, comentó que han identificado 40 cambios sustanciales en la actual normativa que fue aprobada en junio de 1972. Entre las reformas que el Ministerio pondrá a consideración en las mesas de trabajo están el monto de las indemnizaciones, la regulación de las plataformas de reparto o entregas a domicilio, ampliar la vigencia de las credenciales sindicales, entre otros. Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Asbun, dijo que aún no han conocido detalles sobre la propuesta, pero expresó que la participación del sector privado organizado es lo mínimo que se necesita para generar un ambiente en que se pueda atraer inversión. Luego de la suspensión de unos 48 médicos internos del Hospital Nacional Rosales la semana pasada, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social afirma que hay temor al régimen de excepción entre el personal de salud. El jueves pasado, un grupo de médicos internos del Hospital Rosales se manifestó a las afueras del Centro de Salud para mostrar su apoyo a dos estudiantes de medicina separadas de sus cargos el 20 de mayo tras la estampida en el Estadio Cuscatlán. Esa misma noche, el Ministerio de Salud informó en un comunicado que había tomado acciones legales contra los internos, a quienes procesaría según la Ley de Servicio Civil. El doctor David Alvarado Alan, secretario de Organización y Estadística del Simetriz, aseguró que despidieron a todos los médicos que estaban rotando en cirugía general, aun cuando no habían formado parte del paro de labores. En este sentido, la gremial cuestionó la protección al trabajador y al estudiante, que actualmente está siendo violentado con las acciones de las autoridades. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.